Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy tenemos aquí a este Alex, ya está prácticamente al final de su viaje y pues quisimos hacer este vídeo para que nos cuente un poco de su experiencia. ¿Qué tal le fue en esto? Pues ya dos años. Sí, ya dos años. Se pasan, se pasó el tiempo volando, la verdad. Y saber qué tal le fue. Tengo unas dudillas, a lo mejor nos puede servir a la gente que quiere venir. Lo mismo, estudiar. Dudas como las que siempre tenemos acerca del alojamiento, los cursos, ¿vale la pena si aprendes inglés? ¿El país está bueno o no está bueno? En general, vamos a escuchar su historia. Antes ya habíamos hecho un vídeo con este Rubén, que él se quedó después del curso de inglés. y ahora vamos con otra perspectiva, otra historia distinta, como sabes Alex, que él pasó los dos años, pero él no se quiere quedar. Entonces también es otro punto distinto que es bueno saber. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias amigo. Gracias, gracias por invitarme, gracias por esta invitación. Espero que la paga esté buena. De hecho, pues tú eres el único que ha hecho vídeo al principio, o sea, al llegar, y ahora ya al irte. Sí, la gente me ha visto crecer y todo. Voy a decirte, no, si estás lleno, hey. Ya, te ves más acabado, culero. Como, ay güey, sí güey, van a decir, no vale la pena, mira cómo quedó este güey, más acabado. Vean el vídeo anterior, o sea, el de hace tiempo, los voy a dejar en la descripción, y vean cuánto ha cambiado este Alex. Ah, pero no es cierto, Amanda, es que ahorita ando bien crudo. Nah, es eso, no más bien trinchudo. Es eso, es eso, ando bien crudo. Pero a ver, amigo, cuéntanos, ¿cuál es tu idea, a lo mejor, desde que llegaste? O sea, primero, cuando tú te viniste a México, tú dijiste, voy a aprender inglés, o voy a nada más viajar, o cuál era tu idea de venir de aquí, Amanda? Bueno, en un principio, obviamente, sí venía con una intención de solo quedarme ocho meses. Esa fue mi idea desde que yo llegué acá, bueno, desde antes de venir por acá. Yo vine con simplemente la intención de aprender inglés porque sabía que en mi trabajo, en el área en la que yo me dedico, en México, lo iba a necesitar. ¿Qué sistemas, no? Sí, yo me dedico al área de sistemas, entonces, obviamente, el inglés, como todo mundo sabe, te abre un montón de puertas cuando estás en tu país, ¿no? Entonces, este... Y me habías contado, ¿no?, que cuando estabas trabajando, tú ya tenías unos compañeros que les iba más chido, pero hablaban inglés, y entonces tú sentías que era como una herramienta que te estaba... Sí, o sea, te sientes... Por ejemplo, pues yo tenía a mis amigos y compañeros de mi trabajo, que el departamento este, pues, la mayoría, lo que decía, es que todos hablaban inglés. Entonces, a veces ellos ponían música o de repente se ponían así a platicar un poquito cosillas en inglés. Yo me sentía un poco cohibido en esa parte porque yo no sabía, yo no entendía de qué chingados estaban ellos hablando. Y yo dije, no, pues, dije, necesito como... Este cambio es mi vida, ¿sabes qué? Entonces, necesito ir a aprender inglés. Pero como lo digo, o sea, desde un principio yo tenía una intención de solo venir unos ocho meses. Cuando a mí se me acaba... Yo vengo y conozco ya a Rodrigo en persona y todo esto. Fue Rodrigo, de hecho, y los amigos aquí que pude hacer, quienes me convencieron, que la verdad, valía la pena como quedarse más tiempo. Y sí, sí, la verdad, sí vale la pena. Para mí ha valido la pena quedarse estos dos años porque he aprendido mucho sobre diferentes culturas. He hecho muchos amigos de diferentes países. Y inclusive se podría decir que hasta como madurar de cierta forma porque nunca había vivido solo y menos en un lugar donde no se habla ni siquiera el mismo idioma. Todo eso es una gran experiencia que te llevas, la verdad. A ver, y por la parte del inglés, ¿aprendiste inglés? ¿Vale la pena venir por el inglés? Sí, he aprendido un montón. Si yo vine aquí a lo mejor con un... Vamos a poner un porcentaje, con un 1% de inglés porque pues tampoco no es como que haya venido en ceros. O sea, sí al menos sabía lo que eran los colores, el decir buenos días y eso, ¿no? Pluma Pencil. Sí, un principiante tal cual, un pendejillo. Pluma Pencil. Ah, perdón, perdón. Así venías. Sí, sí, sí. De que en la escuela, en la escuela, blue... El básico, el básico. El básico. Pues qué chido, esa es la verdad. Sí, no, y la verdad sí he aprendido un montón. Obviamente, obviamente yo entiendo. Y para la gente también no crea que venir acá y dos años y, ala, ya, pinche inglés, me p***a. No, no, a la vez. No, qué chingado. Pero, o sea, tú, obviamente porque ya llevas dos años, dices, ok, ya me llevo un inglés y dices, ya me sé comunicar, ya puedo tener una conversación. Todo bien, ¿no? En esa parte. Sí, en esa parte sí, sí, sí. ¿Crees que lo hubieras hecho a los ocho meses? No. No, a lo mejor porque estoy muy pendejo, pero no. O sea, porque incluso puede haber gente que, pues sí, no, o sea, porque es que, miren, la cosa es que yo vine... Tú puedes hacerlo en ocho meses. Sí, o sea, puedes hacerlo. Puedes hacerlo en ocho meses, pero te tienes que dedicar de lleno a eso. Pero, la verdad, a mí me gusta la fiesta, me gusta salir, que también eso te ayuda a adquirir un inglés. Pero vaya, no estuve de lleno como yo en casa, todo el rato metido en el libro, allí buscando, 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 y, perdón, estudiando, estudiando y buscando esto. O sea, eso no lo hice. Pero es que la mayoría de gente, la verdad, o sea, al menos de las que he conocido acá, viene a las dos. Sí, o sea, tú vienes a la experiencia, vienes a ser amigos, vienes a agarrar el pedo, vienes a probar drogas nuevas. Experiencias nuevas. No lo hubieras hecho, o sea, no hubieras hecho las cosas en ocho meses. Ah, es porque yo, bueno, yo te decía eso al principio. Eso igual, yo tengo idea de que, si a lo mejor tú vienes desde un nivel bajo, desde un nivel básico, o de que dices, no, la verdad, no sé, en ocho meses no lo vas a agarrar. O sea, a lo mejor si ya traes un B2, vas a perfeccionarlo en ocho meses. Ah, claro. Dices, ok, me va a servir. Pero no, o sea, no lo vas a hacer. O sea, yo vine con, digamos que yo vine con un inglés de... A2, ¿no? Sí, venías con un inglés A2, o sea, un inglés que aquí es una... Nada, o sea, si tú piensas que tú tienes un buen nivel de inglés, vente para acá para que veas que te pones a hablar con un irlandés aquí y no mames, o sea, te quedas de que qué verga dijo este güey, o sea. Sí, no, no. Entonces, yo creo que ni entre ellos mismos se entienden, ni entre ellos irlandeses se entienden. ¿Te das cuenta que a veces entre ellos cuando están hablando se dicen el... ¿Ah? Sí, sí, es como que es su palabra favorita, ¿no? Bueno, en fin. Sí, yo vine con un inglés muy básico y en ocho meses no... No fue suficiente. No es lo suficiente. Ni yo, ¿eh? Yo tampoco, yo siento que yo en los ocho meses tampoco hubiera regresado sin poder avanzarlo. Pero, obviamente, si a lo mejor ya tienes un inglés lo suficientemente bueno, con ocho meses sí puedes venir a reforzarlo lo suficiente, claro. Sí, sí, sí. O sea, yo en ocho meses te estoy hablando que sí avancé de A2 a lo mejor B2. Sí. Sí, en ocho meses sí avancé de A2. ¿Y crees que todo sea por la escuela o también por afuera? Yo, en lo personal, todo fue por salir a tomar. O sea, salir a embriagarte, embriagarte y conocer gente en lo personal me ha ayudado mucho con el inglés. Porque, obviamente, adquieres el inglés como en la plática, en la práctica, conociendo gente. Porque tú vienes aquí y, obviamente, vamos a suponer que vienes con un inglés muy básico, Rodrigo. Vienes con un inglés muy básico como el mío. Entonces, obviamente, te vas a hacer de amigos que hablan tu mismo idioma porque no tienes ni idea de nada. O sea, lo primero que buscas es gente que hable tu mismo idioma, de tu tribu. Sí, con quienes empatizas más. Exactamente. Y la manera con la que empatizas más con la gente es gente que habla tu mismo idioma. Sí. Pero está mal siempre salir... O sea, si tú vienes y siempre sales con gente que habla tu idioma, está mal. La estás cagando, literalmente la estás cagando. Lo que tienes que hacer es salir con gente que no habla tu idioma. Inclusive, se puede armar... O sea, lo que hacíamos nosotros, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, era que armábamos el grupo de... Sí, o sea, de diez personas, cuatro hablaban español y el resto, diferentes idiomas. Era lo que pasaba. Inclusive, entre nosotros, que hablábamos español, no hablábamos español entre nosotros para que el resto de personas nos entendiera de qué se trataba la conversación. Sí, claro. Y, obviamente, en la escuela, tú sales con gente que está en tu mismo nivel. Exactamente. Entonces, eso también te ayuda a... Sí, porque a veces cuando sales con unas personas que su inglés es perfecto o nativo, no sabes con qué es nativo, y tú todavía no sabes, hasta te incomoda porque no te enteras de la plática. O sea, están platicando y tú te quedas y hay un momento de que dices, ya no sé ni qué están hablando. Sí. Y cuando sales con gente de tu grupo, que están en el mismo nivel, van a hablar aún más bajo, el lenguaje que van a usar va a ser un poco más básico. Entonces, van a poder comunicar mejor. Sí, inclusive. O sea, no hay que tener pena en el momento. Por ejemplo, yo muchas veces saqué el celular y usé el traductor para saber qué decía la persona con la que estaba hablando o yo darle a entender a esa persona de lo que quería saber. O sea, no hay como que apenarse en ese sentido. Aquí se pierde el miedo a hablar, a entender, a todo. Al principio, llegas con mucho miedo, ¿no? Yo creo. Sí, no. Por ejemplo, yo me acuerdo, güey, que cuando llegué, la neta, hasta me daba miedo ir a comprar al súper, güey. Porque yo decía, la morra del súper, ¿me va a preguntar algo? Y yo, no mames, güey. Y le voy a decir, al chile, no te entendí ni verga, amiga. No te entendí ni verga, amiga. O sea, tú nomás cóbrame y ya la verga, o sea. Y tú, sí, sí. Sí, sí. Después ya te pones así un paquete de regalo y tú, ¿qué hiciste tú? Sí, oye, güey, incluso todavía ahora, o sea, hay veces que te ha, no sé, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que estoy escuchando música en español y me habla alguien en inglés. Entonces, como para hacer el chipsazo así rápido, el switchazo, o sea, es como que, a la madre, espérame, espérame. Déjame carburo, déjame carburo otra vez, güey, porque no te entendí ni verga. Sí, sí, sí. Sí, estás acostumbrado a eso. Ah, y por ejemplo, y para ti, la escuela es muy importante. ¿Cuánto tiene mucho de que ver en qué escuelas tú elijas? Tiene mucho que ver. Bueno, dando el contexto, porque tú llegaste con Asset y estuviste, los dos primeros cursos fue con ellos. Y al tercer curso te cambiaste a otra que te salió más barata, que es lo que está ahorita Eri, ¿no? Sí, me cambié a Eri. ¿Y cuál es tu experiencia en esas, por ejemplo? Yo no sé si pueda cagarla, trabajando así. ¿Tú, es tu experiencia, güey? Bueno, mi experiencia en Asset, la verdad, de las mejorcitas escuelas, es que yo sepa que puede haber. O sea, en mi experiencia yo me la pasé muy bien. Aprendí un montón. Aprendí muchísimo. Los maestros tienen un nivel de enseñanza muy, muy alto. O sea, porque no solo saben enseñar, o sea, saben enseñar el idioma que es el inglés, ¿verdad? Y no solo eso, inclusive, a lo que recuerdo, la mayoría no solo hablaba el inglés, sino también te dominaban alguno, un segundo o tercer idioma. Inclusive los que, de esa escuela, los que no eran nativos, también te dominaban varios idiomas. Entonces, eso es porque, y eso lo hace que tengan experiencia en enseñanza, en saber cómo se aprende un idioma. Entonces, ¿tú sí sentiste el cambio de una escuela a otra? Sí, allí aprendí mucho y sobre todo, más que nada, que en esa escuela, a pesar de que sí tenía compañeros que eran brasileños, chilenos, o sea, casi gente que habla español, también había mucho de francés, italiano, suizo, y eso te ayuda porque practicas más, sales con ellos, más que nada, porque ellos, bueno, los que son de la Unión Europea, no todos vienen a trabajar. Entonces, tienen los fines de semana o incluso entre semana tienen libre. Y cuando tú vienes y tú quieres salir con alguien, ellos son tu mejor opción. Entonces, con ellos aprendes el inglés, porque tú sales de fiesta con ellos y estás practicando un montón con ellos. O sea, no solo porque los estás viendo en la escuela, sino también porque practicas con ellos, hablando de temas que a ti te gustan o que a esa persona le gusta, en un pub o en un lugar. Sí, lo que sea, hasta el parque, ¿no? Hasta en el parque, ajá, hasta yendo a una iglesia, están allí platicando, ¿no? Y normalmente ellos, no sé, en esa escuela, algo, algo que me acuerdo de eso, de que tus compañeros, tú eras de los, en esa escuela, al menos en hace de los que tenía, duraba más, ¿no? Porque la mayoría de los europeos que vienen a estudiar, viene por un periodo corto, ¿no? Ah, claro. O sea, aquí, bueno, si es un tema, no hay que abarcarlo mucho, pero, pues, aprendes a decirle adiós a la gente. O sea, estas personas, a pesar de que se hacen, no, ya, voy a ayudar. ¿Por qué te ibas? No, pero sí, aprendes a decirle adiós a la gente. O sea, te encariñas con ellos, pero, pues, lamentablemente, estas personas que son de la Unión Europea, no vienen por un largo tiempo, entonces se tienen que ir y... ¿Normalmente cuánto duraban, güey? ¿Como tres meses? Sí, máximo tres meses, cuatro meses, muy, muy así. Vienen por periodos de hasta un mes a cuatro meses. Sí, porque ellos, como no necesitan sacar visa ni nada, vienen y van, o sea, a la hora que quieren. Sí, exactamente. Hay gente que incluso viene un mes a la escuela y después dice, ah, ya, con eso es suficiente, y después ya se ponen a trabajar o cosas así. Ok, ok, esa es la parte de escuela. Esa es la parte de asset. Y luego ya me cambié a Erin, donde en Erin la escuela es mucho más barata, por lo tanto, te encuentras más gente que habla español y brasileños también, pues, que hablan portugués. Entonces, este, yo creo que ahora en Erin estoy aprendiendo más portugués que inglés. Pero no, pero pues la verdad, o sea, el 90% de mis compañeros son, este, son brasileños y unos cuantos son chilenos y, pues, uno que otro que te puedes encontrar que puede ser a lo mejor de algún otro país. Pero, vaya, no digo que Erin no sea una mala escuela, o sea, realmente sí es una buena escuela, pero, este... Pero no es lo mismo, o sea... No es lo mismo, ajá. A tus experiencias te sentiste más enriquecedora la de asset, ¿no? Sí, la de asset. Ok, sí. La calidad de los maestros, los alumnos, los compañeros. Pues, sí, o sea, totalmente aceptable, o sea, es lo que te decía, o sea, si hice esta experiencia, así lo sentiste tú, está bien, o sea, así fue para ti. Sí. Y, por ejemplo, ahora, para lo del trabajo, güey, ¿tú qué, cómo ves tu experiencia con el trabajo en Irlanda? Pues, te voy a ser sincero, la neta, si tú tienes alguna profesión o... Bueno, le voy a ser sincero aquí a la gente que nos vaya a ver, si tú tienes una profesión en tu país de donde sea, ya sea México o lo que sea, tú vienes aquí y vienes a lavar platos, a lavar trastes, a limpiar cuartos, o sea, eso es lo que vienes. O sea, entonces, tienes que mentalizar que casi, casi vienes a la mierda acá, pero la paga está buena, o sea, independientemente, como lo quieras ver, la paga, comparado el peso mexicano con el euro, perdón, obviamente la moneda es muy fuerte. Un amigo me decía, dice, sí, güey, vengo a lavar platos, pero gano más que tú, cabrón. Sí, 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 o sea, vienes a lavar platos, pero ganas más que muchas personas en México, o sea, no puedo decir que muchos profesionistas porque estarían mintiendo, pero, sí, o sea... Pero más que el salario mínimo, sí, seguro. Sí, más que el salario mínimo. O sea, si, por ejemplo, en tu país de donde sea que nos estés viendo, no tienes una carrera profesional o tal otra, inclusive si la tienes, pero tú quieres venir a hacer tu cambio de tu vida, o sea, tú tienes que mentalizarte que vienes desde cero acá, pero obviamente depende de las ganas que le vayas a poner, porque, por ejemplo, o sea, yo he conocido gente que viene con una profesión de su país de origen y viene acá y la arma súper bien, por ejemplo, en este caso, Rodrigo o muchos otros que también he conocido, o sea... Pero hay otros también, hay un gran porcentaje que no salen de allí. En este caso me incluyo, pero yo no venía a quedarme, o sea, pero hay muchos que vienen a quedarse, pero no salen de... son profesionistas, pero no salen como de estar limpiando cuartos o de esto y lo otro, o sea, como que no le quieren poner todavía ese empeño o esas ganas a querer sobresalir, o sea... Aquí es venir y ponerle huevos porque vas a empezar desde abajo. Pero, por ejemplo, he conocido a otras personas que tienen un oficio y el oficio les ha dejado más que su carrera profesional. De que, por ejemplo, si eres carpintero, si eres soldador, cerrajero, electricista, no, le va súper bien, y cocineros, si tú te habías cocinado y ya, pro, no, los agarran así porque sí, y de hecho he conocido varios que han agarrado visa de trabajo por su oficio, no por su carrera, sino por su oficio, porque yo he dado cuenta que a lo mejor las carreras más difíciles de conseguir como visa de trabajo son las de... las sociales, más como, no sé, derecho, contabilidad, ese tipo de carreras que, para empezar, si tú las legislaciones son diferentes en este país, entonces vas a tener que estudiar de nuevo, vas a tener que invertir de nuevo y eso no garantiza que te van a quedar, porque sí hay bastante de eso. Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, para el trabajo, tú dices que, o sea, ¿disfrutaste el trabajar aquí, güey, o no? En un principio, no. En un principio sí se me hacía complicado. Yo, mi primer trabajo fue... Mi primer, mi primer trabajo fue solamente de una noche en un hotel que estaba hasta chingar a su madre, güey. Ah, no está tan lejos, güey. Güey, estaba hasta chingar a su madre, güey. Estaba, estaba lejísimo. Este, porque, bueno, a mí se me hacía muy lejos porque no sabía ni dónde chingados estaba. O sea, acababa de llegar, tenía como dos semanas aquí. Sí. Fue en un hotel, me pusieron a limpiar todo allí. La cocina, ¿no? La cocina. Era el hotel, pero te limpieron en la cocina porque eran eventos. Sí, me pusieron a la cocina, tenía que limpiar todo allí. Me salvó muchísimo, güey. La verdad, estoy muy agradecido con la chica, había una chica española que ella me estaba ayudando como con las cosillas ahí de traducción de al principio y cuando llegaba porque no la entendía ni verga qué decía el chef. Pues yo nomás sabía que tenía que limpiar, pues ya estaba yo ahí limpiando. Y la verdad, salí, salí muy tarde de allí, o sea... ¿Qué saliste, güey? Yo creo que sería... No, no, era como... Yo creo que ya serían las dos de la mañana. Eran como las dos de la mañana y luego tuve que esperar como media hora el 2.20. El autobús. Sí, tuve que esperar el autobús porque ese creo que pasa... Esas 24 horas. Esas 24 horas, pero ya la noche no pasa tan seguido. Entonces tuve que esperar al autobús y luego todavía el tramito de la estación a la casa, sí. Y eso de... Y mañana... Y al otro día tenías que estar a la escuela a las 9, ¿no? Sí, al otro día tenías que estar a la escuela a las 9 y eso sí estaba... Sí, tú dijiste, no, yo no quiero eso. Sí, dije, a la verga, dije, chiquen a su madre. Sí, sí, ya lo vi. Sí, dije, no, a la verga, no, esto no es para mí. Exactamente. Pero pues tampoco me voy a rendir. Ajá. Y luego mi segundo trabajo, que fue como una semana después de eso, porque bueno, yo todavía vine de México con dinero suficiente para sobrevivir aquí. ¿Con cuánto te viniste? Ah, la madre, qué difícil pregunta, porque en Chile ya no me acuerdo. A ver, yo creo que fueron unos 6.000 euros o 5.000, 6.000 euros. O sea, tú traías los 3.000 para comprobar en migración. Traía los 2.000 y luego 1.000 más porque sabía que la renta andaba entre 500 euros. Ah, aunque sí dijiste, ah, que me voy con lo que me piden y aparte con eso, o sea, como 6, ¿no? Sí, sí, más o menos, más o menos. Me vine como con unos 6.000 euros porque sabía que lo de la renta y eso, entonces me iba allí de putazos y iban a ir 1.000 euros, más o menos. No me acuerdo si eso lo platicamos en el primer video. No, 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 no te lo pregunto eso. Bueno, igual, madre, vayan a ver el primer video. Ahí está, ahí está, porque solo hace dos años, entonces ahí está la información. Vean qué tanto ha cambiado. Ya todo ha sido en macrón. Enflaqué más, ¿no? Enflaqué más y se me quitaba los pichos cachet. Es que me hace falta la grasita de la comida de México. Y caminas, güey. O sea, aquí caminas todo el tiempo. Aquí caminas hasta... Bueno, si tienes bicicleta y eso, pues ya te haces el paro. Pero a ti no te gusta. No, no, porque si está el chile del tráfico aquí, o sea, las callecitas y eso, si me da culillo que me vayan a atropellar. Sí, no, si se me arruga allí el... Entonces, mi segundo trabajo fue en un restaurante que ya estaba mucho mejor. Allí, que lo encontré gracias a Rodrigo. Rodrigo me ayudó con ese trabajo. Era un trabajo, era un restaurante de comida rápida. Y entonces hacíamos, obviamente, en un restaurante de comida rápida, cuando no hablas inglés, no puedes estar al frente atendiendo gente. Estás atrás en la cocina, pero pues haces de todo. Limpias, cocinas... Cortas, lo que se haga falta, ¿no? Todo, todo. Eres un multiusos allí. Allí estuve, ¿qué será? Como unos... Si mal no recuerdo, como cuatro o cinco meses, yo creo. Sí, tenía bastante. Sí, estaba pesado, estaba muy pesado. A mí, yo me tardé un mes, cuando yo llegué en ese trabajo así, de comida rápida, un mes de que estaba totalmente cansado. Yo viví un mes cansado. No, yo viví los cuatro cansados, güey. No mames, güey. Yo llegaba, güey, y... Me doy cuenta que en la cama me ponía así, hacia atrás, güey, para que me tronara la espalda, güey, porque no... Si no, no podía, güey. Eso terminaba... Terminaba mamadísimo. Terminaba, sí, sí. ¿Ya después de cuatro meses te hizo más fácil o no? Eh... No. No, es que el problema... El problema yo creo que en ese restaurante... Fueron muchos factores. O sea, desde el hecho que me di cuenta que... Al chile odiaba el... El customer service aquí. La neta, o sea, se me hace una reverenda... O sea, la gente, güey, cómo es. En ese sentido, de los restaurantes, dije, no, qué hueva. Eso fue una. Pero, obviamente, esto lo hablo desde mi experiencia y desde mi forma de ser. Exactamente. Desde mi forma de ser. Habrá gente que le guste, que le agrade, y que venga con una mentalidad de... Sí, a la verga. O sea, Alex es un pendejo, pinche vato no aguanta nada, y la madre, o sea... Pero yo te estoy hablando desde mi punto de vista. Pero, ah, te dijiste que trabajaste en Pizza Hut a 16. ¿Cuánto tiempo duraste en Pizza Hut? No, yo creo que como un año. Ah, ok. Unos ocho meses. Y después de ahí, ¿tu trabajo fue siempre oficina? ¿Nunca fuiste? Ah, sí, ya. No, sí. Luego tuve otros trabajos, porque siempre tuve así pequeños trabajillos que hacía. Por ejemplo, también estuve con un contratista, limpiando estacionamientos y otras cosas que hacía. Pero estoy hablando que todo esto antes de los 20 años, ya después de los 20 años ya conseguí mi trabajo en una oficina y ya no salía de una oficina. Sí, sí. Este... Ah, ok. Va. Después, ¿cuánto duraste ahí en el restaurante? ¿En el de aquí, dices? Ajá. Como cuatro meses. ¿Y después de los cuatro meses? Bueno, después de los cuatro meses me salí y fui y agarré el pedo un mes porque no tenía nada de vida social. Eso fue algo que me pasó. Ah, sí. Una de las cosas que también te lo dejaste es que tú querías tener fines de semana libres y obviamente los comidas rápidas trabajan los fines de semana. Entonces te van a pedir los fines de semana. Entonces yo estar metido en un restaurante era como que puta madre, güey. Yo quiero salir, güey. Vengo a eso, ¿no? Yo vengo a eso. Vengo a divertirme, a salir, a conocer gente, a pasarla bien y al inglés. Sí. Que no se salga del inglés también. Entonces, este... Pues, sí, en este restaurante no tenía vida social y eso como psicológicamente me estaba afectando bastantito. O sea, sí traía así como que chingado, no salgo, no conozco a nadie y la madre. Entonces, este... Pues, por esas razones decidí salirme. O sea, que empecé a odiar el customer service de aquí, que no tenía nada de vida social y ya me estaba afectando psicológicamente. O sea, ya había días que decía, no sé, no tengo ganas ni de levantarme. O decía, hoy voy a renunciar y los voy a mandar a la verga por cualquier cosita que me digan, los voy a decir, ahí está su pinche jale y me voy a la verga. Pero, pues, aguanté lo más que pude y, bueno, pues, también el jefe sí era medio cagoncillo. El jefe sí se ponía ahí de repente con sus... O sea, no entendía mucho qué decía, pero fuck, 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 todo el rato, pues, tú dices que sabes que te está regañando, ¿no? Y, este... Ajá, y tú te lo dejaste después, a los cuatro meses, ajá. Me salí, me salí ya de ese trabajo y por un mes estuve sin trabajar, pero me agarró una pedota. Me agarró una pedota por un mes, este... Porque me había salido. El mejor mes de tu vida. Sí, el mejor mes de mi vida. No, sí, güey, porque ese mes me fui a Francia. Me gasté un dineral, me gasté un dineral y la verdad estuvo muy bueno. Entonces, empecé a hacer ya más amigos, de hecho, en ese mes, porque no tenía casi amigos de... O sea, los conocía de la escuela y eso, pero, pues, no salía, ¿no? Que, este... Que, bueno, ya empecé a hacer ya más amigos y esto es lo otro. Y al mes fue donde conseguí el trabajo de la fábrica. Que un amigo empezó a trabajar allí primero, me comentó del trabajo y ya le dije, ¿sabes qué? Pues yo ahora sí ya estoy buscando uno, después de un mes. Después de un mes ya le dije, ahora sí. ¿Y tu dinero? No, no, dinero sí tenía. Dinero sí tenía. El pedo es que, pues, ya decía de que ya fue mucho pedo. Este, ahora sí me voy a poner a trabajar. Y ya fue donde entré a la fábrica, que la verdad, otra experiencia. O sea, nunca había trabajado en una fábrica, pero aquí lo hice. Y mis respetos para esa gente, primero que nada. Es de una línea, ¿no? Una línea de producción, ¿no? Estar ahí haciendo lo mismo. Ellos producen plásticos. Normalmente son charolitas de plásticos en donde puede incluir comida o algo así. Pero ellos solo se dedican a la producción del plástico. De la charolita. De la charolita, exactamente. Entonces, lo que yo hago en esta fábrica, pues, estar en la línea. Estás en una máquina gigantesca. Que, por cierto, bueno, ¿te acuerdas de la historia del irlandés? Ah, que le llevaba a pegar, arreglarla, ¿no? Que arregla las máquinas a putazos. Entonces, bueno, pasan cosas divertidas así en la fábrica. Y, bueno, lo que más me gusta también es que los jefes sí son buena onda allí. Yo estoy escuchando música o podcast todo el rato que estoy allí metido. Entonces, el tiempo se me pasa volando. Incluso, no lo hago, para serte sincero, no lo hago. Pero puedes tú escuchar podcast en inglés para ir practicando tu listening o lo que sea. Pero tú en ese trabajo, ya cuando te cambiaste el de fábrica. Bueno, cuando estabas en el de comida rápida, ¿cuántas horas trabajabas? En el de comida rápida trabajaba más de 40 horas. A la semana. Sí, a la semana. Eran entre 42 y 43 horas, más o menos. Y después, cuando te cambiaste a la fábrica, ¿cuántas horas trabajabas a la semana? Eh, en un principio trabajaba 23 horas. 23, ok. ¿Y cuánto tiempo tuviste trabajando 23 horas? Uh, mucho tiempo. Yo creo que 5 o 6 meses, más o menos. ¿Y con esos 23, 25 horas te da para vivir? Sí. Con esos 23, en la fábrica sí. Sí, es que mucha gente tiene también esa duda de que cuando hacen las cuentas, de que el alojamiento está bien caro, la comida, hay que pagar esto, hay que pagar esto. Con 20 horas no me voy a alcanzar. O sea, tú que sí has vivido bastante tiempo con 20 horas o 25. Con 23, 23 horas. Sí, con 23 horas alcanzaba porque vamos a suponer que ganaba mil euros con esos 23, con esos 23 horas. Ganaba mil euros. Yo tenía que pagar de la renta 500 euros de comida, aunque no parezca como un montón. Entonces yo creo que me gastaba unos 200 euros por mes y pues te quedaba el resto, te quedaban 300 euros para ahorrar y para salir. Entonces, bueno, más aparte, yo le metía unos 50 euros extras más en la comida porque era lo que me gastaba en Cheve. Lo metías en alimentos. Sí, lo metía en alimentos. Necesarios. Necesarios. Ganata básica. Sí, güey, sí, güey, porque al chile si no me pongo pedo no sobrevivo, güey. No hubiera sobrevivido todos estos dos años. Si no agarraba el pedo, sí, sí me moría. Y bueno, me quedaba para ahorrar, me quedaban esos 200 euros. Pero vivía límite. Obviamente todavía tenía en ese momento un poco de dinero ahorrado en caso de una emergencia. Pero, por ejemplo, con esas 23 horas, ¿te alcanzó para pagar el curso también? Sí, 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 sí. Es que no me acuerdo porque como te digo que yo ya tenía dinero ahorrado. Es que sí es difícil, a lo mejor, pero ok, tu cara está bien de que a lo mejor vienes ya con eso, trabajas y eso. Si necesitas, a lo mejor ahorrar más dinero porque, o sea, estoy planeando, no sé, güey, una maestría. No, güey, vas a tener que trabajar. Ah, no, sí, sí, no. Bueno, una maestría sí tienes que trabajar todo el full time. Y, por ejemplo, tú. Pero para pagar un curso de inglés. Sí, te alcanzó. Sí, sí alcanza porque si no me gastara tanto el dinero en cerveza, fiesta y, pues, ya ves que también nos fuimos de viaje en ese tiempo. Que nos fuimos a Italia. Sí, sí me hubiera alcanzado para, si te alcanza para pagar un siguiente curso de inglés, pero en una escuela barata. Sí, y también, o sea, poniendo que tu renta también no está tan cara, güey. Ah, bueno, sí, mi renta no está tan cara. Sí, o sea, si son 500, hay unos casas, güey, de 800, o sea, si ganas mil euros, son 800 de al mes, güey. No, man, entonces no te alcanza para nada, güey. Sí, como que vives, si pagas 800 euros de renta y todavía tienes que... No, en 20 horas no te alcanza. Sí, no te va a alcanzar. Vas a vivir muy al límite, güey. Vas a tener que ir a comprarla, digo, a comprarla, vas a tener que ir por la comida comunitaria hasta quedar allí, güey. Exactamente. Sí, está bien eso. Ah, y otra cosa que también muchos preguntan o tienen miedo a eso, güey. Ok, yo quiero trabajar más horas. ¿Se puede trabajar más horas aún diciendo que tu visa de estudiante es de 20 horas? Hay lugares que sí, hay lugares que no. Exactamente. Hay lugares que sí, por ejemplo, en la fábrica donde estoy yo, si te permiten trabajar más tiempo. Yo no lo hacía porque simplemente como que no encontraba mucho la necesidad en ese momento. Estuve solo como cuatro meses trabajando así. Sí. No encontraba como mucho la necesidad de tener que trabajar tanto tiempo, siendo que con eso sobrevivía. Y con la mentalidad, obviamente, de que yo sabía que me iba a regresar. Si mi vida ya depende de quedarme aquí, obviamente sí trabajas más. Sí, trabajas más. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, otra cosa también, aunque tú te permitas con la visa de estudiante a las 20 horas, en verano como ahorita, que ya está el clima muy bien, está en vacaciones y cosas así, te permiten trabajar 40 horas. Sí. Entonces puedes cambiar también a 40 horas. Obviamente, después, supuestamente, tendrías que volver a las 20, que también lo mismo. Hay trabajos que sí te regresan a las 20 horas, te dicen, no, perdón, ya no puedes trabajar más. Sí. Y hay otras horas que dicen, ah, pues sí. Entonces, depende también qué tipo de... Depende. Sí, depende del trabajo. Suerte también. Depende mucho de la suerte, cómo te muevas. Por ejemplo, tengo una amiga que está trabajando en un restaurante igual. Ella trabaja solo 20 horas, pero con esas 20 horas, ella gana lo mismo que yo ahorita en la fábrica, porque ella gana, creo que 15 euros por hora. Ah, ok. Entonces, cuando le pagan más, tú trabajando más horas, ella gana lo mismo, pero ¿por qué ella le pagan más? Sí, ella gana. Sí, exactamente. Entonces, depende de ahí. Pegaste en la fábrica y dijiste, esta fábrica, dices, ok, me siento bien aquí ya. Sí, me quedo en esta fábrica y allí me he quedado y allí he estado trabajando hasta ahorita. ¿Cuándo llevas ya? Está divertido, ya tengo un año, yo creo que ya allí. Y tú, ¿qué piensas ahora, güey? Porque obviamente, tú te quieres regresar. Sí. Nosotros, yo lo he hecho muchas veces, tú eres de sistemas, güey, eso es un critical skill. Busca trabajo de eso, güey. Sí, eso es un critical skill aquí. Por ejemplo, en este tiempo que yo he estado aquí, nada más con tener mi perfil en LinkedIn, he tenido la suerte, tal vez, de que me hayan buscado empresas de aquí por medio de LinkedIn. Pero estos sujetes, cuando les digo, oye, pues mi visa es de estudiante, luego te mandan a la chingada. Entonces, de allí ellos se echan para atrás y es como que, ah, no, perdón, no estamos buscando estudiantes. Y ahora, desde tu perspectiva, ¿se puede conseguir visa de trabajo? Sí, se puede conseguir visa de trabajo. ¿Fácil? No. ¿Cabón? Siendo, o sea, si vienes a estudiar inglés, dices tú. Sí, ajá, por ejemplo, gente que quiera venir a estudiar inglés y después que quiera cambiar a su visa de trabajo. Uf, hay varios métodos, hay varios métodos, unos más fáciles que otros. Pero, por ejemplo, hablando de trabajo, diciendo, ok, yo quiero buscar chamba y quiero cambiar mi trabajo ahora de mi área, güey. Porque normalmente, ¿no? Tú llegas, güey, trabajaste, no sé, trabajas en la fábrica y dices, pues, ¿sabes qué? Quiero conseguir un trabajo ya de mi área y quiero cambiar mi visa de trabajo, güey. ¿Eso lo ves posible o lo ves muy difícil? Para mí, por ejemplo, si yo lo hiciera, sí, yo creo que sí puedo. Sí, sí puedo. Y en mi área todavía es un poco más sencillo porque, como les comenté. Tienes experiencia. Tengo experiencia y, aparte, ellos, incluso ellos son los que me han buscado a mí. O sea, yo ni siquiera, yo nada más por tener el perfil allí de LinkedIn, yo no he hecho nada, ellos son los que me han buscado a mí. Pero, sí, ellos me han buscado a mí y me han rechazado. Exactamente. Ellos me han buscado a mí y me han rechazado cuando me preguntan la visa que tengo. Exactamente. Pero si yo me pongo a buscar a uno que te dé el partner, el sponsor, sí, para quedarte, este, si lo veo posible, sí se puede conseguir. Y ahora lo más importante, también de donde llevo, por esta pregunta, ¿por qué no te quedas? Porque, no vayas a llorar, güey. No, porque, fiche, Rodrigo ya me tiene hasta la... Estoy incagante. No, me voy porque mi vida en México, no solo la extraño, sino era mucho más cómoda que acá. Una vez lo platicamos. Y alcanzar la calidad de vida que yo tenía en México, bueno, primero que nada. Primero, primeritito que nada. La respuesta a tu pregunta es, no me quedo porque no soy feliz aquí. Yo creo que eso es lo más importante que todo mundo debe de conocer y de darse a entender también. Que simplemente donde tú veas que tú eres feliz, donde tú te sientes más cómodo, es allí donde tienes que estar. Y no es por buscar una zona de confort, no es por nada de eso. Simplemente no soy feliz acá, no me llena esta ciudad, no me llena este país. Y lo que voy a hacer es regresarme. Entonces, ¿de qué parte el que no sea feliz acá? Parte de todo, o sea, desde que la ciudad es muy pequeña para mí. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, México. Código postal. Código postal. No, soy de Monterrey, entonces es una ciudad gigantesca. Y aquí es algo tan pequeño que la verdad me queda corto. Todo aquí, todo se me hace muy corto. Por ejemplo, suena muy mamador, muy pendejo. No sé cómo lo pueda tomar la gente, pero inclusive yendo a Tesco. Tesco es el supermercado que está aquí en Irlanda, o de Kors, no sé si en toda Irlanda. A veces siento que me da una ansiedad estar allí adentro porque es tan pequeño. O sea, para empezar es subterráneo. No sé cómo chingados está esa pinche infraestructura, güey. Pero no mames, güey. Está súper encerradísimo a la verga. O sea, estás buscando la mayonesa y tienes al güey respirándote aquí, y al lado que estaba buscando otra cosa. Y es como que no mames. O sea, el güey de al lado se tira un pedo y tú te lo fumas completito. Porque es tan pequeño. O sea, todo eso de ahí parte. Bueno, que la ciudad es muy pequeña. Otra, el tipo de trabajo que obviamente yo no lo quise buscar, pero pues también el tipo de trabajo que no es para mí. O sea, no es para mí. El clima también influye un poco. Ahorita tenemos unos días preciosos, la verdad, porque ha estado saliendo el sol. Sí, pues ahorita empieza la temporada buena. Está el verano. Ahorita está todo muy bien. Pero hay veces que, no mames, no sale el sol por varios días y tú ni ganas de levantarte tienes. O sea, bueno, eso a mí me pasa. Sí, sí te ha afectado el clima a ti. Sí, me ha afectado el clima. Más que nada porque desde donde yo soy de México, que es la parte norte, está el sol siempre a su puta madre. O sea, tú sales, güey, te da una pinche insolación. Y aquí no, aquí no, o sea, aquí no ves el sol. Al contrario. Aquí al contrario, sale el sol una vez a la semana, güey. Incluso a veces se tarda hasta dos semanas en salir. Yo lo máximo que he contado ha sido un mes. Un mes que no vi el sol, güey. Solamente ves luz, pero está nublado, entonces no ves el sol. Yo no lo cuento porque si lo cuento me deprimo, güey. Pero sí, la verdad, eso, es la parte del sol. Sí, 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 ok. ¿En qué más? ¿En qué más sería? Y el tipo de trabajo, la comida también. Ah, sí, eso sí lo he sufrido, ¿verdad? Sí, eso sí lo he sufrido muchísimo, la parte de la comida. No digo que la comida de acá no esté buena, está más o menos. Bueno, es que algo simple les digo, de que Irlanda no es famosa por su comida. Sí, no, no, la verdad, no. Por la chévere, sí, ¿no? Sí, la cerveza, no, la cerveza sí, de 10. Yo sí recomiendo la cerveza de acá. La Vimish, más que nada, está muy buena, sí. Y sí, exacto. Ok, ok, o sea, ya van a ser varios puntos el por qué no, y también es aceptable, no todos se vienen, o sea, no todos les tienen que gustar, no todos se tienen que venir a quedar. Claro, claro. Y ya tú, tú. Pero tu experiencia en general, ¿la recomiendas? Yo sí recomiendo. O sea, la experiencia es, vengan, si tienen ganas de venir al Chile, vengan. Y tienen la posibilidad también, obviamente. Vengan y dense la vuelta, chequense. Digo, puede ser que no te guste y no pasa nada si te vas, o sea, simplemente ven a experimentar y checar si te gusta. Esto es para ti o no. Ok, ok, perfecto. Usted está cubierto. Sí, en mi caso, en mi caso, no fue para... No fue para mí. No es para mí, no es para mí. Oye, el otro día, déjame, te platico algo. No sé, sí, bueno, igual no sé si lo vayas a poner. Bueno, pues, estaba en la bodega, güey. La bodega, bueno, por si lo pones. La bodega es como un... Es como un bar antro, ¿no? Es un bar antro. Es un bar que en la noche se hace antro que pone música latina. Entonces, yo estaba allí con un amigo y me topé a otro mexicano. Entonces, lo saludo y todo súper bien con este chavo, ¿no? Y luego me dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo son tus planes y todo esto? Y yo le comento, no, no, pues me voy a regresar. Y me dice, el vato se queda así como, ¿cómo? Yo, sí, güey, me voy a regresar. Me dice, no, ¿por qué? Y le digo, pues, simplemente me voy a regresar. Y el vato me empieza a decir de que, no, pero aquí la calidad de vida, el dinero que ganas, o sea, lo de la violencia, todo está mucho mejor acá, o sea, no te vayas. Y yo le digo, sí, o sea, como en esa parte tienes razón, güey, pero simplemente es que no, no, no soy feliz. No me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta, ajá. No, porque cubra esas cosas ya tiene que ser, a huevo, tiene que gustar y quédate. Ajá, exactamente, exactamente. Sí, y es entendible y hay gente igual que no lo va a entender, güey, y hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar. Exactamente. Al final creo que, no, es lo que uno, como dices, es lo que a ti te parezca mejor y ya. Ah, por ejemplo, güey, ahora, lo más cabrón, el relajamiento. ¿Qué piensas del relajamiento, Vene? Yo lo que pienso es que es por temporadas. Cuando yo vine, la neta, estaba perrísimo encontrar un lugar. Estaba perrísimo encontrar un lugar. Todo estaba muy caro. Era casi imposible encontrar un buen lugar. Por ejemplo, esta temporada creo que he visto que hay más lugar para vivir con un buen precio. He sabido de gente que paga lo mismo que yo y vive en una mejor zona o inclusive en una mejor casa, más bonita, con menos gente o con más gente, pero pues más grande. Entonces, es como un, no sé, es como depende de cuántas ganas le pones a encontrar un trabajo, una casa, perdón. Cuántas ganas le pones en encontrar un buen lugar. Y sí tiene un problema, sí tiene un problema, o sea, sí es un problema encontrar una vivienda aquí, pero tampoco, como se ha mencionado siempre, no es imposible. O sea, obviamente sí o sí tienes que encontrar dónde vivir. Siempre hay alguien que se va o hay alguien que deja su lugar o hay alguien que se muda o lo que sea. Ay, perdón, casi me vomito aquí. Ay, no, no es cierto. No, siempre hay alguien que hace, que se mueve de alguna forma o no sé y tú puedes agarrar ese lugar. Sí, está sencillo. Pero pues también está la parte en donde a lo mejor tienes mala suerte, lo que sea, y pues te toca compartir inclusive habitación. O sea... Que no fue tu caso nunca, ¿no? No fue mi caso, pero conocemos gente, bueno, al menos yo conozco gente que tiene que vivir en una casa donde comparte la habitación. Y eso es aquí en Cork, en Dublín está, yo creo que de la verga, de las cosas que me han salido en Facebook, en Dublín sí está un poquito peor que acá. ¿Quién sabe? Yo ya he visto, yo ya he visto ya en toda Irlanda en general, está difícil. Sí, está complicado, pero tampoco digamos que sea imposible. Yo creo que el secreto es venirse preparado. No tomarle la ligera de, no, yo consigo, yo rápido. No, 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 la neta, no, no hay, yo tengo ni idea de que es lo difícil. Y no vengan, al cine no, vengan con el dinero justo porque van a mamar, van a mamar. Vengan con un poquito más de dinero porque si no, no la van a hacer. Sí, 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 eso es 100%, o sea, tú te doy cuenta que a veces la gente que se viene justo de dinero sin, así a la deriva, no, no la van a armar. No la van a armar. A veces pasa de que a lo mejor, güey, te llega, no sé, te viniste con, no sé, dos semanas, güey, de alojamiento. Y, güey, dos semanas, güey, al buscar, dices, no, güey. ¿Y qué pasa si no encuentras? Sí, exactamente. Y te va a salir a lo mejor la casa, pero la casa que te gusta 800 euros al mes. Sí. Y, obviamente, si vienes con dinero justo, no vas a poder pagar eso, pero ni, porque son 800 de renta, más el depósito, que prácticamente lo de renta, vas a tener que pagar 1,600 euros de un sopetón porque no tienes dónde vivir. ¿Y si no tienes dinero? Sí. Yo, mi recomendación es, si tienes amigos ya acá, pues vente como te dé tu chingada gana, güey. Ándale. En Chile. Vente como sea. No importa, acá tus amigos te van a hacer el paro, por lo que sea. Pero si vienes sin amigos, este, sin nada, o sea, te vienes tú solo así, digamos, eh, y vente preparado, vente con los 3,000, más ponle tú. Ah, ahorita, güey, porque después de julio, güey, ya va a subir, van a ser 4,500, al menos para los mexicanos o gente que no necesita visa para venir. Bueno, vente con 5,000, más, más, ponle que tu renta, no vas a tener suerte, vas a mamar y te va a tocar pagar una renta de 800 euros, entonces, más el depósito, de ahí te vas a mamar otros 1,600 euros. Entonces, vente con otros, ahí van 7, ahí van 7 todavía. Más, este... Oye, lo pones así y dices, a lo malo. Sí, es un chingo, es un chingo. Pero te estoy hablando que vas a venir de tú solo, o sea, sin amigos acá, o sea... Sí, sí, sí. Porque si tienes amigos acá, todavía te pueden, te hacen el paro, o sea, tener amigos de este lado te hace el paro para muchas cosas. Entonces, siempre va a haber, siempre va a haber esa como falta de casas y yo creo que el secreto es tenerse preparado. Sí, el secreto. Tanto, como dices, económicamente, principalmente. Y, ah, y por ejemplo, ahorita que dijiste del dinero, de que a lo mejor dices, no sé, son 7,000 euros. Ya cuando conviertes eso a pesos dices, es un buen de dinero. A veces dices... Es un buen, pero te sientes muy seguro con ese dinero. Exactamente, te vas a venir y dices... Te vas a venir y vas a decir, no, sí, tráeme... Madre mía, no sé, ahí le pones el... Ahí lo tienes que poner el... No, pero... Sí, 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 o sea, entiendo lo que quieres decir. Hay gente que a veces dice, no, si juntos, no puedo juntar dinero, o sea, nunca voy a ir. Entonces, pues, ay, o sea, solamente, como dices, es lo que recomendamos ya, lo que hagan, lo que quieran. Sí, al chile, vente, güey, así con... 3,000 euros. Con 3,000, no, vente con 5,000 pesos en la mochila, güey, tú vente, güey, está que caiga. Y, güey, por ejemplo, ahorita que ya se acaban, ya cuando... Ya casi a fin de año, ¿no? A fin de año ya se te acaban los tres cursos. Sí. ¿Cuál es tu plan, güey, regresando a México? Primero que nada, lo dices luego, luego llegando, güey, porque luego, luego llegando me voy a comer unos... Me voy a meter unos tacos, güey. Ah, porque no has ido, güey, en todos estos años no has ido. En estos dos años no me he regresado a México, tengo amigos que sí, pero es que yo, porque mentalmente sabía que si yo piso tierra mexicana, yo ya valió verga y ya no me regreso. Sí, sí, sí. Pero ella me ha dicho que el estar yendo y viniendo a México la ha ayudado como... Mentalmente. Sí, mentalmente, ajá. Ah, pues sí, también. Sí, sí, sí. Entonces, yo no lo hice, la verdad, porque sabía en el momento que si yo piso tierra mexicana, yo ya no, ya de ahí ya no me salgo. Entonces, este... O sea, obviamente sí voy a volver a salir de vacaciones o lo que sea. Y volverías a irte a otro país, ¿así, güey? Ah, sí, sí, sí. ¿A estudiar o...? Sí, yo antes de irme a México había estado, perdón, antes de pensar en irme a México, había estado pensando en irme a estudiar ahora el francés, a Francia, porque, bueno, al menos nosotros como mexicanos, la mayoría, pues, de este público creo que es mexicano, este... Sí, tenemos como las mismas posibilidades, así como venir a estudiar el inglés acá a Irlanda, tenemos las mismas posibilidades para irlas a estudiar a Francia. Ok. Lo mismo, incluso creo que son hasta menos requisitos. Pero por ahorita no quieres hacerlo, ¿quieres regresar a México? No, sí, por ahorita quiero regresar a México, meterme unos tacos hasta... No, sí, voy a regresar a México, mi plan es encontrar un trabajo, ahora que ya manejo el inglés espero encontrar todavía un mejorcito trabajo. Si no, regreso a la misma oficina donde antes trabajaba, que tampoco me iba tan mal. Este... y... Pues avanzar de alguna forma me gustaría, personalmente me gustaría encontrar un trabajo remoto mexicano, un trabajo mexicano remoto, para irme ahora sí lo que es a Francia, a estudiar francés, con un trabajo remoto mexicano. Ah, de hecho hay gente que lo hace, hay gente que lo hace. Sí, 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 por ejemplo, yo también conozco varios brasileños aquí que trabajan todavía para compañías de Brasil de manera remota. Y así no tener que volver a lavar pinches platos, pero ahora a franceses. Así ya me valdría verga y estaría con algo más seguro. He conocido a unas personas así, de que lo han hecho, y sí, les ha servido, o sea, diferente de todo. Qué chido, qué chido. Pues está bien, güey, creo que no tengo otra cosa, algo que quieras contar, unos tips, güey, que quieras decirle a la gente. Sí, no lo mencioné, digo, igual les vale verga lo que me pasa en la vida, pero ya no trabajo 23 horas, o sea, sigo trabajando en la fábrica, pero en esta fábrica me han subido el sueldo, por ejemplo, de ganar 11, empecé a ganar 13, y ahorita pedí un aumento. Entonces no sé cuánto me vayan allí a subir, y ya no trabajo las 23 horas, ya trabajo. No sé cómo se pueda considerar, no es full time, porque no paso de las 38, 40 horas, no paso, pero tampoco trabajo 23, trabajo 30 y tantas horas. Sí, eso. Estuve trabajando 33 horas, ajá. Entonces estaba como un inter entre full time y part time. Bueno, mi recomendación es, vengan, vengan con dinero preparado, vengan con la mentalidad que quieran venir, pero seguros de lo que vayan a vivir acá. ¿Cork lo recomiendo? Yo recomiendo mucho Cork, más que Dublín, más que Limerick, más que cualquier otro lugar de aquí. Yo siento, güey, que la gente, o sea, donde decidas viajar, güey, te va a gustar ese güey y ya vas a tener eso. Puede ser, pero he conocido gente que está aquí después de haber estado en Dublín. Entonces, por ejemplo, la chica de Oaxaca, ella llegó a Dublín primero, y ahorita ya está viviendo acá y dice que le gusta muchísimo más. Y a lo mejor, güey, ¿no crees que tú, que te gusta más grande, güey? ¿No te gustó más Dublín? ¿Grande qué? Lo sé, güey, no estoy diciendo que te hayan metido todo por el culo, güey. No, güey, no, no. Aunque Dublín sea grande, no es lo suficientemente grande. Ah, perro. Oloso, güey. Exigente, ¿sales? Ok, ok. No, está bien, está bien, está bien. Ok, ok. Esa ha sido mi experiencia. Entonces, mis recomendaciones, para concluir nuevamente, vengan con dinero preparado, vengan con la mentalidad de si se quieren quedar ocho meses o se quieren quedar ya aquí toda la vida, pues estén seguros. Digo, puede cambiar, puede que su mentalidad cambie, o sea, puede que en un principio llegues y digas, no, o sea, yo solo ocho meses, pero no sé, a lo mejor a los tres, cuatro meses de estar aquí, no sé, decidas ya quedarte acá de este lado para siempre, lo cual también es correcto. Incluso si llegas y conoces a alguien acá, alguna chica o chico o lo que sea, chique, que conozcas acá y te quieres quedar ya con esa persona, también está súper bien. O sea, es una manera también, inclusive, de avanzar, porque así consigues, suena mal, pero así consigues el pasaporte, lo que sea, ya te quedas aquí. Y también es correcto, o sea, al Chile nadie te va a juzgar por ese pedo, o sea, nada más inclusive entre nosotros mismos, yo creo, puede ser, pero no pasa nada, no pasa nada. Al Chile a mí me vale verga la vida de los demás y yo espero que a los demás les valga verga la mía. Entonces, eso, ese es el pedo. Esa es la enseñanza que nos deja Alex. Sí, 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 sí. Está bien, amigo, está bien, creo que es todo, güey, creo que a ver si... Y al Chile, alcoholícense, igual, alcoholícense acá, porque sí está... Está rico. Está rico, está rico. Pues bueno, ya lo escucharon, esa fue como la experiencia de él, después de los dos años, este, pues cada quien, o sea, tiene su, tiene su, quería que nos contara su historia por, por eso justo que pasó su experiencia en Irlanda y él se quiere regresar y, pues, una historia diferente. Entonces, este, pues, gracias, amigo. De nuevo. Aprovecharemos los últimos meses que tienes por acá, güey, para salir, seguir saliendo de fiesta. Ah, claro. Y, este... Nunca se cabe, esa, madre. Hasta que te vayas, güey, te vas a ir y ya, va, 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 va. No, voy a hacer lo posible por de vez en cuando venir. A ver, a ver, a ver. Porque acá hice una segunda familia, literalmente, o sea, Rodrigo, todas las personas que he conocido acá, realmente, y sí, las aprecio mucho, han hecho mucho por mí, y, este, entonces espero seguirlos teniendo en contacto. Bueno, gracias por vernos, les dejo esta experiencia y, pues, nos vemos hasta el próximo video. Adiós, perra. Bye. Bye.